¡Suscríbete! 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 Y como yo vivo como así, no hay motivo si ya no te confío en más, no va a ver otra que más Es como tú, mi cabeza fue entenderme cuando me cayó Ahora estoy, yo sin mi trastorno, en mi vida, por amor, vendiendo el control Si yo vivo, soy un amigo, yo soy tanto de la barra, pero ni a domingo No hay forma de capaz, sé que no hay forma de olvidarte Yo no me queda llorar, ni esperarte, mami, aunque te Solo un pa estaba en jato, más de tu mantenidad Oh, si, 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 si Sed bloque, así, tu FELIC, tiene la esperita Oh, no En claro, en ti me quedé Y ahora me言é Life con mi santa, por qué En la voz, de mí me quedé Ya, 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 ya Si tú estás conmigo, te dan y de mi amor Oye mi ti, el tuyano, no a ti No me estoy con eso, mi amor En la vida, en la vida, en la vida Para todo el mundo, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida